Hola, con el siguiente tutorial les enseñaremos cómo pueden generar curvas de nivel de un establecimiento agropecuario o de alguna región de interés que ustedes tengan. Utilizando algunas simples herramientas que pueden llegar a utilizar. ¿Por qué nos interesa conocer la altimetría? La altimetría es básicamente una rama de la topografía que lo que trata de hacer es representar los puntos de altura de la superficie del suelo en comparación con un sistema de referencia. Lo que te genera es poder conocer cómo es el relieve de la superficie de la Tierra. ¿A través de qué? De curvas de nivel. Las curvas de nivel son los puntos de igual altura o líneas imaginarias que unen puntos de igual altura. Esto es lo primero que deberíamos hacer para poder generar una plena altimetría de un sitio o algún lugar. Bueno, vamos a mostrar un ejemplo. Aquí tenemos el programa Bullers. Lo que vamos a hacer es seleccionar algún bloque agrícola de interés o agropecuario. Establecimiento agropecuario. Fíjense, aquí tenemos la localidad de Seguía en Entre Ríos. Y lo que vamos a hacer va a ser generar un polígono del área de interés que nosotros queremos llegar a generar la plena altimetría. En este caso, vamos a generar este loto que encontramos aquí. Vamos a la opción de Google Earth de agregar polígono. Y empezamos a generar el polígono del establecimiento. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo que querramos de esta región. Que no se preocupen que no quede muy prolijo. Eso después lo pueden ir arreglando. La idea es poder generar un polígono del lugar. Como ven, aparece todo blanco. ¿Cómo se puede cambiar eso? Vamos a la opción estilo color. Y en donde dice área, acá aparece relleno más contorno. Solo vamos a poner contorno. Y lo que le vamos a pedir a su vez es que el contorno sea más ancho. En este caso vamos a tomar un valor 2. Y le vamos a poner otro color. En este caso voy a elegir un color verde. Y tenemos que poner un nombre a ese polígono. Vamos a ponerle campo seguí. Campo seguí. Vamos a aceptar. Y nos generó este nuevo polígono en Google Earth. Pero lo que hacemos es guardar este polígono en algún lugar de la máquina. Para eso hacemos clic derecho sobre el polígono. Guardar lugar como. Yo lo voy a guardar en escritorio. Como campo seguí, ¿cómo está? Ponemos guardar. Paso siguiente es ir al programa Global Mapper. Una vez que uno abre el programa Global Mapper, te aparece una pantalla principal donde te dice o te da una opción para poder abrir los archivos. Hacemos clic en esa ubicación. Vamos al escritorio y elegimos el campo seguí. Esperamos un momento y como verán, nos aparece en color blanco en el campo, en el área de estudio acá del Global Mapper, nos aparece el lote que nos interesa. Entonces, para poder generar esa curva de nivel, vamos a la opción que tiene un mundo. Un dicto corrido que dice descargar datos online. Hacemos clic ahí. Y dentro de las distintas opciones que aparece, seleccionamos SRTN. Seleccionamos esa opción. Y tenemos que darle un lugar, o sea, las coordenadas de donde queremos captar la altimetría, donde queremos generar la altimetría. Entonces, vamos a este lugar que dice Dropbox, que dibuje la caja. Hacemos clic ahí y generamos un cuadro que incluya al lote en cuestión, al lote que nos interesa. Ponemos OK y le damos conectar. Y como verán, nos generó lo que es un modelo de elevación del área de estudio. Entonces, ahora para poder extraer las curvas de nivel, tenemos que ir a Análisis. Generar contorno from terrain grid. Hacemos clic ahí. Y en el intervalo de contorno le pedimos dar cada cuánto queremos que estén las curvas de nivel. En este caso, está puesto por default que esté en cada un metro. Pero bueno, yo quisiera ver las curvas cada medio metro. Entonces, ponemos cada 0.5 de intervalo. Demos OK. Y ahí, como verán, nos generó las curvas de nivel cada medio metro de la zona o del establecimiento agropecuario que seleccionamos. Ahora, ¿cómo hacemos para exportar esas líneas o esas curvas de nivel y poder valorar en otro programa? Para ello, tenemos que ir a File, Export y buscamos Exportar como Formato Vector. Ahí en Formato Vector, acá me aparece seleccionado directamente como KML y KMZ, pero pueden tener una gran cantidad de opciones. Dentro de ella, podemos exportarla como Shade File, que es un archivo de salida que se puede utilizar en algún programa de GIS, como por ejemplo en Cushis. Pero como les dije, vamos a seleccionar la opción KML y KMZ, le damos OK y nos aparece luego esta pantalla donde nos dice que seleccionemos cómo queremos la transducencia del área de las curvas. En este caso, si ponemos opaco, básicamente vamos a ver el color de fondo de las curvas de nivel y nosotros lo interesante es que aparezca claro para que solamente se vean las distintas curvas de nivel. Damos OK y tenemos que dar un nombre. Yo lo que normalmente hago es poner el mismo nombre, el campo Seguí, agregándole la opción Planaltimetría. Vamos a guardar, esperamos que se genere en un momento. Ahí nos podemos ver en el escritorio que se generó el campo Seguí en la altimetría y si hacemos clic en esa opción, en ese archivo, nos debería mostrar la plan y altimetría en el programa Google Ads. Vamos a hacer doble clic y como verán, nos generó la plan y altimetría del establecimiento para poder ver en Google Ads. Eso es todo, espero que les haya sido de utilidad.